No estamos colonizando a los indios, sino ellos a nosotros. A mí no, desde luego. No voy a convertirme en uno de esos primitivos patanes. Dentro de un año volveré a Francia. ¿Volverás? Si el invierno no nos mata, quizá lo hagan los índios. Si no son ellos, podrían ser los ingleses. Así que conserva tu fe y piensa en Dios cuando la muerte te quede. No hay una noche, no hay una noche, no hay una noche. No te olvides, Amésco. Bendita vos, omnipotentes deus. Pater, et filius, et et spiritus santus. Amén. 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 Amén.